Mirá los novillos que tenés en la pantalla, eh. Mirá los novillos que tenés en la pantalla. ¿No los ven todavía? Esperá un cachito. Che, fíjense, porque en serio. El laburo que hizo Goli... Bueno, en realidad el laburo lo debe haber hecho Renato, calculó. Goli lo habrá dirigido de atrás. El que trabajaba era Rena. Y bueno, pero viste que algunos nacen para mandar y otros para hacer los mandados, flaco. A mí me mandaron desde chiquito a hacer los mandados. Rena, de abajo, de abajo, de abajo, que se llega lejos. ¿Cuánto le quiere poner? 4,80, dos dobles. Rapidito, dale lo mismo. 310 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20. 3,18, 8, 8, 8, 8, va una. 318 pesos, 8, más 8, más 8, más 8, más 8, va los vendo 2. Y en 3,18 quedan, van los vendo y más. Pará que te espero. Pará que te espero, más vale, suena un teléfono. Y ella no está. Justo entraste. 318 pesos el gol y va una, va dos, va tres. 318 pesos y vendí, fue... Vos me decís que llevas el gol y las dos. Lote 5 de Nataliba. Ya estoy. Está perfecto, está perfecto. Son 37 de los Uniones Europeas Hilton, 4,85 excepcionales, che. 4,85 excepcionales, dale. ¿Qué le van a poner? Guarda y acá levanta la puntería, muchachos. Esto vale 3,30. ¿Cuánto tenés? 3,20. 3,20, 22, 25, 27, 3,30, 32, 3,30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Va una. 3,30 pesos, 30, 30. Pará, vamos de vuelta. 3,20. 3,22. Yo había dicho 3,15. Sí, vos me quité 3,15, pero el hombre me dijo 3,20. Y para atrás mamá me dijo gordo, no. 22, 25, 27. 25, 5, 5, 5, 5, 5, perdoname, ¿eh? 25, 5, 5, 5, va una. 25, 5, 5, va a los vendos. Dos, 3, 25, 5, quedan y van. No espero nadie. No. Gracias igual. 3,25 y fue. ¿Cómo es que dice? Bueno, nos vamos a atender acá. Nos vamos al lote 6, señor director. Preguntame si me ve flaco. Decirle si me ve flaco por las dudas. Porque, fíjate, capaz que la televisión te mejora. Bueno, no sé qué estaría pasando, Noe. Si te querés arrimar acá y vos sos capaz de hacer arrancar esto. ¿Es internet? Perdón, perdona que te moleste. Bueno, son 33 novillos de 510, 520 kilos que están a 40 kilómetros de Basail. Excepcionales. Che, miren qué novillazo, ¿eh? Miren qué novillazo. Dale, a levantar acá. Lo mismo, ¿qué valen? 3,25, 3,23, 3,20 para arrancarlos. 3,20, 20. 3,20, 20 para abrirlos. Basail. Epa. No, no, abrió no. Si traigan el martillón no los arrancó. Dale, estoy pidiendo 3,20. 3,20, 3,15, 3,14, 14, 16, 16, 18. Déjame llegar, déjame llegar, egoísta. 316 pesos, 6 más 6. 3,16 va una. 3,16 pesos para vender, va los vendó dos. Y en 316 pesos fueron y van. No espera nadie. Seguro que no, no. 3,16 y fue. Vamos al lote, 19. Y nos vamos a Villaneda. Se rectificó Diego Fernández. Mirá qué tropón. Los machos que tenía en pantalla son 100 de 250, 255 kilos. Por supuesto que están detetados y castrados. Están a campo. Se pesan en el campo con el 3% de desvaste. Calidad y estado bueno. 30 y 60 días a partir del 10. ¿Conocen Garrapata? No conocen mío mío. Señoras y señores. 2,50 o 55, lotazo de los novillitos que tienen en pantalla. ¿Cuánto le van a poner? Lo que me digan rápido, dale, que valen 220 para arrancarlos. Valen 220, 20 para abrirlos. Valen 220, 20 para arrancarlos. Valen 220, 18, 15, 210. 210 pesitos volando cualquiera. 200 pesos dicen para arrancarlos y vamos a trabajar. Muchachos, fíjense un novillo. Un novillo, esto no es un ternero, esto es un novillito. Fíjense la estructura, la calidad que tiene. Acá una gente que ha invertido e invierte permanentemente mucha plata en genética y está a la vista. 200 pesos, 200, 200 pesos, 100. 200 pesos, 200, 200 pesos, 100. Sí. Hacé tranquilo, hacé tranquilo. Hacé tranquilo. 200 pesos, 200, 200 pesos, 100. 200 pesos, 200, va una. 200. Atendelo, flaquito, atendelo, atendelo. 200 pesos, 200 para vender, va a los vendos 2. Y en 200 pesos, si nadie mejora, voy a vender a sola oferta. Esta es una hacienda que va a tener un compensatorio espectacular, muchachos. Qué bien salís en la televisión, Lucas Simboli. 200, a partir del 10. 200 pesos va una. 200 pesos va a los vendos 2. Y en 200 pesos a sola oferta, 2, 2. 2, 2, 5, Diego. 2, 5, Diego. 200, te espero, te espero, te espero, te espero. Gaucho, un solo estribo la primera vez que veo acá. 200, 2 pesos, 2, 2, 2. 200, 2, 2. Ahí enfocaron a las chicas. 200, 2 pesos va una. 200, 2 pesos va a los vendos 2. Y en 200, 2 pesos voy a vender y vendí. ¿Juancho? No, Diego, tampoco. 2, 2, 1, 2, 2, 2. Yo los espero, ¿sabés por qué? Porque este es un novillito. Mostrame la hacienda, no me mostres más la sala. Guido, no te distraigas, Guido. Atendé el remate, Guido, que voy a atender yo el control. 200, 2 pesos, 2, no más 2. Y va una. 200, 2 pesos, 2, no más 2. Y los vendo 2. Y en 200, es una porquería, Guido, este. Que vuelva a Jope. Y en 200, 2 pesos. Sí, que no se los quiero vender, te está diciendo. Sí, sí, decímelo. 200, 2, 1, 2. 200, 2 pesos y vendí. Sí, sí, decímelo. 1, 2, 1. 5, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 1. Gracias por ver el video.